Tiene la palabra el diputado Waldo Ezequiel Wolf. Gracias, señor Presidente. Esta cuestión de privilegios para la institución de la presidencia de la Cámara, y le voy a contar por qué, a ver si me puede ayudar a resolverlo. Son exactamente las 18.38 horas y seguramente los taquírafos tomarán nota de esto. Le digo a la gente que nos está escuchando que aquí se registra todo más allá de que hubo sesiones, específicamente la del 1 de marzo, donde tuvimos problemas con algunas cosas que no figuraban en taquigrafía. Finalmente se subsanó. Usted sabe que en labor parlamentaria, quienes han estado presentes, nos han dicho que le han pedido a la presidencia de la Cámara el registro por el cual el pedido de esta sesión haya entrado antes de las 17 horas del día viernes. Le digo por qué, porque tal cual en todo establecimiento público, esta Cámara tiene horarios de atención y a las 17 horas cierra lo que es la mesa de entradas. Razón por la cual, si el pedido de esta sesión entró después de las 17 horas, esta sesión estaría siendo notificada con menos de 12 horas. Una sesión especial de la Cámara de Diputados de la Nación pasaría a engrosar las pruebas de la inconstitucionalidad, no sólo del pedido de robo a la Ciudad de Buenos Aires, sino de la metodología, entre gallos y medianoche, la escondida de la gente. La verdad que uno siempre tiende a pensar bien de los funcionarios y de los compañeros que hoy les toca estar ocupando lugar. Usted está presidiendo en nombre de la institución, no es algo personal. Pero la presidencia de la Cámara se ha comprometido en labor parlamentaria a traer el documento por el cual el pedido de esta sesión debió haber entrado el día viernes antes de que entre, de que cierre la mesa de entrada, el horario de mesa de entrada. Razón por la cual, como yo creo en la buena fe, entiendo que quedan dos oradores, yo no voy a pedir una moción de orden para hacer un cuarto intermedio, pero sería bueno, así yo también puedo manifestar a la ciudadanía que nos han mostrado que el pedido de esta sesión extraordinaria no entró entre gallos y medianoche y que no nos han mentido en labor parlamentaria. Así que le pido, por favor, que antes de pasar al próximo tema, la presidencia de la Cámara, en este momento en su persona, se acerque a las autoridades del interbloque y les exhiba el ingreso antes de las 17 horas formal registrado del pedido de esta sesión. De esta manera, estaríamos apagando un poco los rumores de que esta sesión se hizo fuera, además del espíritu republicano, democrático, institucional, contraveniendo las normas parlamentarias porque sería además discriminatorio. Fíjese usted que si algún miembro de la oposición se presenta ahora a mesa de entrada, no lo reciben, es lógico, porque un miembro del oficialismo podría hacerlo, estaríamos ante el caso de que yo soy el Estado, yo tengo el poder, yo manejo el ingreso, soy juez y parte. Así que confiando en la buena voluntad y deseando que yo pueda en un rato exhibirle a la gente y decir que mi suposición ha sido infundada o tal vez mi pedido ha sido para garantizar la transparencia del funcionamiento de la Cámara, que nos acerque en breves minutos el documento formal, o sea, un mail o un documento fehacientemente registrado por el cual esta sesión extraordinaria o especial, mejor dicho, se hubiera pedido en tiempo y forma. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Wolf. La cuestión de privilegio es girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.